Ya estamos con la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y ya estáis todos ahí desesperados en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Ay, no quiero volver pensando en la playa, en las vacaciones, así que no os preocupéis porque os he traído 5 juegos, 5 juguetes que podéis llevar al colegio, al instituto, a la universidad o al trabajo. No os lo perdáis porque son increíbles y os van a hacer la vuelta más fácil. ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Venga, tengo por aquí la montaña de juguetes para la vuelta al trabajo, a clases y vamos a ver qué sale por aquí porque esto promete, esto promete y esto es muy importante. Vamos a abrirlo. Venga, porque una de las cosas más complicadas de la vuelta a clase o al trabajo es la toma de decisiones. Te ponen un test y ¿qué respondes? Sí, no, la primera, la segunda, el jefe te pregunta, oye, ¿cuál va a ser la próxima campaña de publicidad? La que vimos ayer o la de hoy. Y pues tienes que tomar una decisión porque si no, peligra tu puesto. Así que vamos a descubrir este fantástico juguete. Atentos a esto que lo que va a hacer es facilitarte la vida porque ya no vas a tener que volver a decidir nada en tu vida. Nada, que tu pareja te pregunta, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Tú te tomas un descanso, te vas al aseo, te llevas este juguete y aquí vas a tener la respuesta. Básicamente es una bola y un imán, entonces se atraen, ¿no? Pues tenemos por aquí imanes en sí, quizás, definitivamente, pues va a ser que no, inténtalo otra vez y pregunta a un amigo. O sea, lo habitual, ¿no? Pues bueno, la bola según la movamos se va a ver atraída por una de las respuestas, por debajo veis que no se ve nada, pero luego si queréis lo abrimos, ya veréis. Vamos a ver, una pregunta, una pregunta. Que tu novia te pregunta, ¿quieres que vayamos este fin de semana a ver la película tal? Y tú no sabes qué responder, puede ser una pregunta trampa. Así que vamos a responder a María, a la novia, usando nuestro péndulo respondedor. Este es el péndulo respondedor. Vamos a ver, lo que hacemos es mover el péndulo así, uuuh, a lo loco y ya veremos dónde cae, ya veremos. Vamos a ver, vamos a ver dónde decide caer el péndulo que va a responder a María realmente. Nosotros no vamos a responder más que lo que nos diga el péndulo, que se lo está tomando con calma. La tensión es máxima, aquí lo que tenemos es un redoble, vamos, 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 definitivamente, no, 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 sí, puede ser que otro día, atentos, esto no para, no para, la tensión es máxima. Y finalmente dice que no, no vamos a ir a ver la película al cine. No se había visto tanta emoción simplemente para responder a la novia en la vida. Bueno, sí, hay situaciones mucho más tensas. Vamos a hacerle otra pregunta. Estoy por, vamos a ver, esto yo creo que después os voy a dejar que me hagáis preguntas y vamos a ver qué es lo que responde el péndulo. El péndulo respondedor va a partir de ahora a dirigir vuestras vidas, va a decidir vuestro destino. Bueno, esto es una maravilla, el péndulo respondedor es una maravilla. Vamos a por otra pregunta, venga, vamos a ver. A ver, por ejemplo, ¿debería dejarme barba? Tensión, vamos a ver, vamos a ver, porque puede ser que quedes muy mal, ¿eh? Oh, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. El péndulo respondedor ya está ahí trabajando y vamos a ver porque la emoción es máxima. Se está moviendo de momento entre el no y el quizá, pero también se acerca el sí. Señores, a ver, yo no he dicho que lo vaya a hacer, de momento no sé si lo voy a hacer o no, pero a lo mejor me dejo barba si el péndulo respondedor dice que sí. Vamos a ver, definitivamente, se acerca el definitivamente. Creo que vamos a acelerar el proceso este, vamos a ponerlo a cámara rápida. No, definitivamente, cuidado, se acerca el puede ser quizás. Inténtalo, inténtalo, no. No, definitivamente, quizás, sí, no. Pero ¿cómo puede ser que esto? Esto es una tensión máxima lo que hay aquí, ¿eh? ¿Qué tensión? Me encanta el péndulo respondedor. Atención, definitivamente, no. Puedes, inténtalo, inténtalo, no, inténtalo, 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 inténtalo. Señores, el péndulo respondedor dice que intente dejarme barba. Bueno, pues podemos intentarlo, a ver qué ocurre. Ya os iré enseñando cómo va. ¿Qué os ha parecido el péndulo respondedor? A mí me encanta. Vamos a dejar el péndulo respondedor por aquí a un lado. Bien apartado por ahí. Y vamos a coger algo más. Vamos a ver, vamos a ver. Algo grande. Vamos a ver. ¡Uh! Tenemos unos bolos. Es un poco grande para meterlo en la mochila, yo creo. En la mochila de trabajo, en la mochila de clase. Pero, oye, que es posible, ¿eh? Es posible. Esto cabe, cabe. Y nos podemos echar una partida de bolos. Esto ya por ahí fuera. Y vamos a ver, vamos a ver cómo es. Hay un montón de bolos por aquí. Está todo bien, muy protegido. Oye, viene muy bien preparado, ¿eh? Esto me está gustando, señores. Lo del péndulo respondedor me ha encantado. Una barbaridad, ¿eh? Me ha encantado. Mira, mira, mira. Tenemos los bolos que son de madera. Hay todos pintaditos de blanco. Vamos a ir sacándolos todos. La bola, muy importante. Y llegamos al último bolo. Ahora insertamos esta pieza en este orificio, aquí, y colocamos la bola en todo lo alto. Esta pieza la vamos a usar para dirigir el lanzamiento de la bola hacia los bolos y así intentar tirarlos todos, derribarlos todos. Venga, vamos a ver hacia dónde apuntamos, lo más recto posible. Y a ver, bueno, yo creo que se puede lanzar un poquito, ¿no? Así, pic, darle un toquecito. Ok, vamos a dejarlo a ver cómo cae. A ver, vamos a ver. Lanzamos. Y a ver qué tal va. ¡Wow! Casi todos han quedado únicamente en pie cuatro bolos. Una vez más, vamos a ver si logramos derribar todos los bolos que faltan, que han quedado en pie. No, señores, se ha desviado. Una vez más. Atención, hay tensión. Bueno, esto podéis jugarlo entre compañeros. A ver, a ver, venga, vamos, vamos para allá. Y no, tiende a desviarse hacia este lado. Vamos a darle un poco, entonces, más de curvatura. Y ahora sí, señores, hemos derribado todos los bolos. ¡Victoria! Muy bien. Vamos a poner los bolos por ahí. Y vamos a sacar algo más. A ver, aquí hay algo pequeñito. Y alucina, Pepinillos, con esto. Mira, ovni, aducción de vacas. No sé muy bien. Pone con luces y sonido. O sea, esto tenemos que verlo. Vamos a ver. A ver qué es esto. A ver qué es. Sale por aquí lo que parece un tapón o algo así. A ver, ¿qué más hay? Sale. ¡Esto es un ovni! Señores, sale un ovni de aquí. Un montículo también de césped con una vaquita. No os perdáis detalle porque esto es increíble. Tenemos también un librito y otro papel. Otro papel hay más por aquí. Sacamos el ovni. Fíjate el ovni. Tiene su alienígena dentro y todo verde, con los ojos negros y grandes. El ovni tiene todo tipo de detalles. Fíjate este diseño. Está fabuloso. Por aquí parece que hay unos LEDs, así que esto se iluminará. No sé todavía cómo. Pero bueno, vamos a abrir la otra bolsa. A ver. Y aquí encontramos un montículo de césped y una vaca. Vamos ahora a intentar colocar la vaca encima y abducirla con el ovni tripulado por un alienígena verde. Lo primero que hay que hacer es activar la nave, que va a despegar, por supuesto. Levantamos la cúpula y presionamos sobre el alienígena. Cerramos la cúpula. Y atentos, porque veis que se ilumina. Se ilumina. Así que ya el ovni viene. Se aproxima el ovni con el alienígena, dispuesto a abducir a la vaca. Y la vaca huye. Esto es como jugar a ser alienígena en una nave y abducir vacas. Venga. La vaca tiende a escapar, pero hay que conseguir atraparla. Ahora, tenemos que ser más rápidos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la ha abducido! ¿Veis cómo se la lleva? ¿Veis cómo se la lleva? Se la va llevando. Y se la lleva hasta su planeta Alinupich. Finalmente, el ovni llega a su planeta, donde la deposita para estudiarla. Aterriza el ovni y abrimos la cúpula. Presionamos al alienígena. Y el ovni se detiene con ese fantástico sonido. Me parece fabuloso. Bueno, pues se basa en que tiene aquí un pequeñito imán, con lo cual podemos atraer a la vaca que tiene otro imán. ¿Veis? Esa cosita redonda que hay ahí es el imán de la vaca. Y como el ovni tiene otro imán dentro, pues quedan así unidos. O sea, a mí me parece un juguete fabuloso. Entonces, lo que podemos hacer es mantenerlo esto un poquito montado, aunque no juguemos, que es colocando la vaca. Colocas la vaca en el montículo. Colocamos este cilindro para que no se escape la vaca. Y ahora colocamos el ovni encajado encima. Y tienes esta fantástica decoración para tenerlo en tu mesita del despacho, en tu mesita de la habitación. ¡Me encanta el ovni! Y bueno, pues viene también con un librito que dice algo así como las crónicas de las vacas, de la abducción de vacas. Y es que de toda la vida, las vacas han tendido a ser abducidas por los alienígenas. No sabemos por qué, no sabemos qué interes despiertan, pero siempre se ha dicho que los alienígenas han abducido vacas. Bueno, pues vamos a por otro de estos juguetes para hacer más amena la vuelta al cole, la vuelta a la clase, la vuelta al trabajo. Vamos a ver qué más hay. Algo grandísimo. Vamos a ver qué es esto. Pero antes de seguir, os quiero recordar algo muy importante. Desde hace ya dos años, en el 2019, pues los militares en Estados Unidos dejaron de llamar a los ovnis, UFO en inglés, dejaron de llamarlo UFO, objeto, o ovni en español, objeto volador no identificado, para pasar a llamarlo lo que sería en español FANI. FANI, que significa fenómeno atmosférico no identificado. Y con eso, lo que se consigue es ya no hablar de que hay un objeto volador por ahí, obviamente de que tiene que ser manejado por alguien o por algo, sino que se habla de fenómeno atmosférico. Con lo cual, ya no se contempla la idea de que puedan ser máquinas, sino que puedan ser fenómenos atmosféricos, en los que se pueden producir destellos, por ejemplo. Por ejemplo, sería pues eso, electricidad, algo que hay por el aire y se forman esas lucecitas, pero no habría máquinas. Interesante forma de desviar la atención a lo mejor. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro juego de baloncesto. Pone que es para más de tres años, pero vamos, que da igual, que tú te lo puedes llevar a la oficina, a la clase, aunque estés en la universidad. Da igual, el baloncesto es baloncesto, no tiene edad, señores. Vamos a ver. ¡Wow! Pues vienen bastantes piezas, parece que va a ser grande, esto ya no hace falta. Insertamos, esto ya por intuición, ¿no? Insertamos esta pieza por aquí. Además, como vienen dos canastas, dos canchas, pues pueden jugar dos personas. Tenemos por aquí una canasta, insertamos una canasta por aquí, insertamos la otra canasta por aquí. Y atentos, señores, porque es que tenemos hasta marcador para poder llevar la cuenta de cuántas canastas hemos metido. O sea, fabuloso, mira, dos... Bueno, cuántas canastas no, cuántos puntos llevamos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Muy bien, pues vamos a probarlo. Bueno, estas piezas son para que no se escape la pelota, ¿vale? Y no termine, pues, en la mesa del profesor, en la mesa del jefe. Esta no la pongo para que lo veáis mejor, ¿vale? Y colocamos una pelota naranja aquí, otra azul por aquí. Ahora pulsamos aquí, la pelota se desplaza hacia el final para con un resorte ser lanzada y vamos a ver si hacemos punto o no. ¡Con hasta, señores! ¿Habéis visto eso? La primera, fabuloso. Así que ponemos el contador a dos puntos. Vamos a probar ahora con la naranja a ver qué tal funciona. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 uy. La naranja va a ser que falla, ¿eh? Vamos a probar. Tres, dos, uno. Falló. Bueno, pues vamos, pues 2-0, 2-0. Vamos a hacer un nuevo intento. Empezamos de nuevo con el azul y... ¡Pum! Nada, vamos a por la naranja. Y ¡con hasta ahora, señores! Ya llevamos dos, dos puntos. Este juego, para clase, para el trabajo, es fabuloso. Si no te pillan, claro. O para los descansos. Pero vamos, que os estéis unas risas aquí, seguro, segurísimo, ¿eh? Muy recomendable este. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver la guinda del pastel. Porque, claro, he dicho que voy a hacer... Voy a mostraros cinco juegos o cinco juguetes. Y tengo que rellenar, porque hasta ahora llevamos cuatro. Así que... La quinta es una goma de borrar fantástica con una forma espectacular. Para mandarlo todo a la... Mira esto. O sea, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Es que no tiene desperdicio, ¿eh? Que no tiene desperdicio, ¿eh? Es una goma de borrar, realmente. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Porque, claro, no sé, un poco escatológico esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Hacemos aquí una línea. Y vamos a ver si borra o no borra. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues mira, señores. Borrar. Borrar. Lo borra todo. Mira. Bueno, borra un poco mal, ¿eh? Eso sí. Te deja un montón de suciedad cuando vas borrando. Fíjate cómo te ha dejado la mesa. Llena de partículas. Pues de eso. Mira. Partículas muy marrones, por cierto. Bueno. ¿Qué os han parecido estos juguetes? Estos fantásticos juegos para llevar a clase o al trabajo en esta vuelta al cole o vuelta al trabajo. ¿Eh? Os ha encantado, ¿verdad? A mí también. Sobre todo el ovni. Y el de la cancha de baloncesto de 10, ¿eh? Muy recomendado. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Bueno, contadme. ¿Qué tal lleváis la vuelta al cole, a clase y al trabajo? ¿Eh? Bien, ¿verdad? ¡Bien! 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 ¡Bien!